muy buenas hoy en el vídeo de hoy youtube super deslache plato combinado de productos del mar fijaros qué ingredientes os traigo gambitas rojas una sepia hermosísima mediana y tirando a grande dos gambones argentinos y un par de cigalitas bueno salmón ahumado cositas así y lo que voy a hacer es primero de todo hacer esto porque es lo más importante que tiene que estar hecho para comerlo bien rico tenemos la sepia ya limpia la he comprado limpia ya lo único que hay que quitarle es la uña que le llamo yo que es la boca de la sepia voy a ver si se enfoca esto simplemente hay que cortar esto y lo demás viene ya todo limpio mirar que no tenga ninguna espina dentro que a veces llevan una espina algunas sepias pero ya está lo voy a hacer aquí a la plancha pero lo podemos hacer en una plancha eléctrica o en una barbacoa como queráis yo esta vez como es para mí sola lo voy a hacer aquí en sartén no me voy a engorronar y hacer barbacoas ni planchas eléctricas así que nada le echamos un poquito de aceite a las sartenes voy a hacer en una la sepia que tarda más en hacerse y después cuando la sepia esté casi hecha en estaré pues todo lo que viene a ser crustáceos las gambitas y las cigalas y mientras se hace la sepia voy a ir preparando y un pic a pic así de más productos del mar para que veáis lo grande que es lo que tenemos lo que podemos poner en un plato combinado de productos del mar o incluso no un plato sino una mesa de productos combinados de origen del mar pues ahí vamos dale la campanita y suscríbete ya al canal de si repara para no perderte ni un solo vídeo de los que vienen después como siempre os digo antes que nada lo que vamos a hacer es ponernos el delantal el pelo lo llevo ya recogido y nos vamos a lavar las manitas para cocinar nuestra receta de plato combinado de productos del mar aquí vale pues aquí me pilláis ya vamos a cortar la sepia como la podéis ver aquí lo simplemente lo que voy a quitarle es esta uña que os había dicho antes que es la boca donde comerá sepia corta las patitas y nos ayudamos porque así si le cortamos las patitas será mucho más fácil quitarle ahora la boca o la uña como le llamo yo aquí tenemos lo que le he cortado se encuadra a ver si se enfoca bien y nada esto lo que vamos a hacer es ponerlo cuando el fuego ya esté bien caliente ponemos las patitas y la cabeza de la sepia a ver si puede ser sin juguetes de gamba vale y esto voy a taparlo porque esto os aplica mucho esto os aplica el aceite y ahora vamos con las patitas pues nada esto hay que dejarlo que se haga muy bien porque tardará en hacerse hay gente que se la comen hay gente que se tome la sepia así poco hecha pero a mí la verdad que a pesar de que la carne roja sí que me gusta al punto la sepia y las carnes blancas me gustan bien hechas así que no le echamos sal ni nada de momento después lo voy a sazonar con un poquito de escamas de salvarina de esta que tengo por aquí todavía de maldad pero eso ya una vez esté casi hecha le vamos a echar también un ajito picadito así en graditos para añadirlo también a la sepia y le voy a usar también un poquito de menta decorativa porque porque no vengo pero si tuviera ver el fiel de perfecta pues les haría ver ahí pero es lo que hay chicos y chicas vamos a seguir con la receta que hoy tengo muchas ganas de confiar vale pues mientras acaba de hacer la sepia fijaros aquí tengo unas rebanadas de pan he comprado pan de chapata vale pan de chapata ahí lo veis y le voy a abrir así por la mitad para hacer un poquito de mantequilla y le vamos a poner salmón ahumado podéis comprar el salmón ahumado o salmón marinado como queráis vale así voy a hacerme una solo porque si no será mucha comida y si sobra pues para la noche o para la mañana o para otra persona vale y vamos a echarle pues un poquito solo porque como voy a hacer solo una rebanada y el otro lo vamos a guardar para otra canción o para otra persona las manos bien limpias para que cambiamos de alimento porque aunque sean todos alimentos del mar tienen diferentes propiedades diferentes gustos y sabores y llevamos con las manos sucias de un alimento a tocar otro lo vamos a intoxicar de los olores y sabores de otro alimento que hemos estado trabajando vale pues fijaros como podéis ver la sepia tiene muchísimo agua y lo que está soltando ahora mismo es el agua y la sal propia de la sepia por eso va muy bien taparla vamos a coger unas pinzas para trabajarla que nos será mucho más fácil dar la vuelta para que no se nos peguen así las patitas y vamos a darle una vuelta así para que se cambie por las ambas caras de la sepia muy bien pues estábamos esto de nuevo y vamos a continuar con las gambitas que como ya lo tenemos a media cocción la sepia podemos empezar a poner aquí a nuestro fuego le vamos a poner a 7 también importante huevo siempre medio alto vamos a esperar a que se calienten y la sartén y vamos a añadir aquí nuestras cigolitas nuestras gambitas que rico que rico por aquí tengo también para añadir a nuestro plato combinado de productos de mar tengo para elegir entre boquerones o anchoas pero como las anchoas están súper saladas o al menos para mí son muy saladas y me como una o dos como mucho así que lo que voy a abrir esos son los boquerones que me gustan más así en vinagre que no están tan saladitos y si no me los como todos hoy los dejo preparados en un platito vale pues por aquí tengo ya el ajo picadito endadito preparado para mi sequía que la tenemos ya casi casi hecha vamos a dejar ya de taparla vale quitamos la tapa y aquí acabo de poner las gambas las gambas de hacen en nada esto es vuelta y vuelta y las tenemos hechas pongo primero las gambas argentinas que son más grandes después las cigarras y por último las gambas rojas que son las más pequeñitas mientras se acaba de hacer nuestra sepia que les voy a dar bien como veis ya ahora que tengo la sepia ya prácticamente hecha le he echado los ajitos para que se tomen un poquito esto lo bajo ya pues el fuego de aquí lo bajo el de la sepia el de las gambitas no vale la gambita donde está la sacamos ya porque este ya está hecho y vamos que el plato más bueno me voy a poner las botas y vamos con las figalitas por aquí y por ahí no os peleéis no os peleéis a estar ahí haciendo lucha de espadas estas son las giras ya aquí se las tiene a controlar las dos por el mismo lado aquí las sepia por aquí tenéis lo que veis que he hecho un pan de chapata de estos pequeñitos con mantequilla y salmón ahumado y aquí tenemos con boquerones es vinagre que llevan también su aceitito súper así y el residuo bien bueno madre mía como voy a poner las botas es ya fijaros que sacamos ya las cigalitas y solo nos quedan por hacer mira, 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 madre mía madre mía, madre mía, que platazo me voy a poner y ya solo nos queda poner las gambitas rojas pequeñas que compro pequeñitas también hay medianas y grandes ahí ya me compro una pequeñita que son más baratitas y que total va a hacer un poquito esto nada, esto ya puede un poquito oxidar del fuego porque esto se hace en un minuto con una cara y otro con otra cara y lo tenemos hecho así que nada, termino de hacer esto y vamos a la mesa en breve que os enseño el vinito que tengo preparado pues aquí tenemos el resultado final como os había dicho el pan de chapata con la mantequilla y el salmón ahumado el trocito de pan de chapata con los boquerones en vinagre con su aceitito y su peneje y aquí el plato principal que son todo a la plancha, súper rico, sin grasas un alimento súper sano, proteína pura de sepia con ajitos y un poquito de menta así para decorar porque no tenía perejil, si no le podéis echar perejil gambones argentinos, gambitas rojas y las cigalas, toda la plancha y una vez hecho le he echado un poquito de escamas de sal marina que me encanta tanto a la sepia como a los crustáceos y nada, ¿qué me falta? ¿Veis esta copa? Está vacía aquí falta un vinito bueno para acompañar estos manjares vamos a por él, que lo tengo aquí en el congelador para que se pusiera bien fresquito, fresquito y a ver si está bien fresquito ahora a ver, a ver si está bien fresquito vamos a abrirlo como podéis ver, es un albariño de Rías Baixás Pazo de Orantes, Galicia y bien rico, bien bueno vale, pues ahora sí que sí ahora ya lo tenemos todo para disfrutar de estos manjares de este plato combinado de productos del mar tan rico y tan sano pues ya sabéis, sólo queda que lo hagáis en casa que os va a salir mucho más barato que en un restaurante os va a saber incluso más bueno porque lo habéis hecho vosotros y porque lo estáis comiendo en casa tranquilamente sin prisas y sin jaleos así que nada, dejaros un me gusta y ya sabéis, suscribiros a mi canal de Si Repara y no te olvides de darle a la campanita como ya he dicho antes nos vemos en el próximo vídeo un besito y que os lo disfrutéis ¡Gracias! 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 ¡Gracias!